Oye, como que hay luz en esa casa, men Oye, sí, parece que hay un party ahí, chévere Vamos a quedarnos aquí, men ¡Claro que sí! En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón Es que todo ya se prepara, para venir este vacilón Hablan pasteles y lechoncitos, cafecito y palo de ron Hablan pasteles y lechoncitos, cafecito y palo de ron En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón Y cuando esa negrita cocina, se alborotan todas las vecinas Y en la sazón que ella prepara, al igual que el suerro con coco En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón Recordando a San Miguel, a Bellavista, todo mundo va pa'l vacilón En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón La gente de Marañón, de Río Bajo, de Chorrillos que vengan al vacilón ¿Te das cuenta que no me equivocaba? Ese party está en acro En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón Formaremos el vacilón Formaremos el vacilón Habrán pasteles y también lechón Formaremos el vacilón ¿Dónde está mi café y mi palito de ron? Formaremos el vacilón En la casa de ñata, a cinta, tremendo Formaremos el vacilón Se formó la rumba entera en el callejón Formaremos el vacilón Formaremos, formaremos ese vacilón Formaremos el vacilón Tremendo mapelle Tremendo mapelle Tomaremos el vacilón Oye, pero esto sigue Hasta que salga el sol Vamos a tocar un trago de rota Hagan fila, hagan fila, por favor Hagan cola En la casa siña a cinta, formaremos el vacilón Oye, recordando al marañón Formaremos el vacilón Recordando a Chorrillo, también a Río Bajo Formaremos el vacilón Nos vamos pa' Colón Regresamos a Juan Díaz Formaremos el vacilón Oye, que melodía Con nour zepe mi día Formaremos el vacilón En la casa siña a cinta, foda Tremendo mapelle Suscríbete Suscríbete